Y hoy, que voy desde ti, ya quiero con calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Una ilusión Una ilusión Y apareciste tú ¿Dónde andás? Bailando Y apareciste tú ¡Bien, bien!